En el marco de las elecciones trascendentales de Venezuela este 7 de octubre, los estudiantes de la Universidad del Rosario le preguntaron al experto en la política venezolana Ronald Rodríguez sobre las consecuencias de la victoria de Enrique Capriles o de la reelección de Hugo Chávez en el poder en el vecino país. Estas fueron algunas de las preguntas y de las respuestas. Están dentro de la agenda. Sin embargo, con la victoria de Capriles este tema podría verse un poco embolatado o por lo menos restringido, dado que las FARC no le tendrían el mismo nivel de confianza a Enrique Capriles que a Chávez. Sin embargo, el interés del Estado venezolano en participar en un proceso de paz es claro. Más allá de cualquiera de los dos, muy seguramente el Estado venezolano continuará siendo parte muy importante en el proceso de negociación. ¿Cómo cambiaría la relación de Venezuela con Estados Unidos y Cuba si Capriles llegase a ganar? En el caso de una victoria del candidato de la oposición Capriles, sin lugar a duda habría un cambio en la relación con Estados Unidos y con Cuba. En el caso de Estados Unidos, muy seguramente se generarían canales de comunicación muchísimo más directos y se recuperaría toda la institucionalidad diplomática que existía entre los dos países, incluso antes de Chávez y durante varias partes del periodo chavista. Esta institucionalidad permitiría que la relación fluyese más rápidamente. Por el caso de Cuba, al contrario, el candidato de la oposición ha propuesto que en los primeros 100 días planea quitar todos los regalos de petróleo que hace a los otros países. Sin embargo, la relación con Cuba es una relación de mutua dependencia. El gobierno cubano tiene acceso a información vital del establecimiento venezolano, como lo es la información en materia de política social, en medicina o incluso del registro civil. Esta información hace que la relación con Venezuela y Cuba no pueda ser desarmada rápidamente. De ahí que muy seguramente Capriles se va a tener que sentar a negociar con Cuba. ¿Cómo es el proceso electoral en Venezuela? El proceso electoral en Venezuela está marcado por varias características. En una primera instancia, durante el periodo de Chávez, hablamos de 16 procesos electorales, incluyendo una revocatoria de alcaldes. En este caso, pues, la política en Venezuela implica una participación activa de la población en eventos electorales. Obviamente, esto no quiere decir democracia. Parte de los temores de la oposición precisamente se desprendían del sistema político y del sistema electoral inefectivo. Varias de estas elecciones fueron marcadas por la persecución de la lista de Tascón y el programa Maizanta en Venezuela. Programas que estigmatizaron a la oposición y le impidieron su participación activa. Hoy el sistema político y el sistema electoral particularmente está blindado y la misma oposición llama a la participación activa. En Venezuela solo hay una vuelta para la elección presidencial. El periodo presidencial dura seis años. Por ello, el gobierno y la oposición presentan un sistema electoral donde se está tratando de dar las bases de la construcción de un sistema político. En este juego electoral los candidatos van a tener la posibilidad de ganar o perder. Pero también hay elecciones regionales el próximo 16 de diciembre y en la primera parte del próximo semestre estarán las locales. ¿Cómo ha afectado el estado de salud del presidente Chávez en su campaña reeleccionista? Sin lugar a dudas, el estado de salud del presidente Chávez ha afectado su campaña reeleccionista. En Venezuela la campaña se hace históricamente recorriendo pueblo a pueblo, estado a estado. Sin embargo, en esta oportunidad el candidato del gobierno no ha podido hacer este recorrido, mientras el candidato de la oposición prácticamente ha recorrido el país en tres ocasiones en este modelo. Desde el modelo punto fijista o el periodo democrático, las campañas de AD, Acción Democrática, el partido tradicional venezolano se caracterizaban por esto, por recorrer cada uno de los rincones de Venezuela. El propio candidato Chávez para la campaña del 98 duró dos años recorriendo Venezuela y dándose a conocer por sus compatriotas, logrando unas altas votaciones. Hoy en día eso ha cambiado. El candidato del gobierno en efecto está enfermo, tiene un proceso, el cual no se sabe mucho por el mismo secretismo que ha manejado el estado y solamente durante esta última semana ha hecho una campaña de alta presencia en plazas y demás sitios de congregación. Sin embargo, la diferencia que tiene el candidato de la oposición es bastante más alta. ¿En caso de que haya un cambio de gobierno en Venezuela, habrían grandes cambios económicos internos? Sin lugar a dudas, con un cambio de gobierno se podrían llegar a lograr algunas transformaciones en materia política y particularmente económica. Venezuela es un país que tiene capacidad de día cero. ¿Qué es la capacidad de día cero? Por su dependencia a la materia petrolera puede contar con grandes recursos e inversiones en muy poco tiempo. Con un cambio de gobierno, muy seguramente Venezuela podría recomponer su sistema económico rápidamente o por lo menos modificarlo. Hay que tener en cuenta que el actual candidato de la oposición no tendría poderes habilitantes dada la composición de la Asamblea Nacional, lo que implicaría que tendría que contar con el apoyo del chavismo para hacer los cambios en esta materia. Sin embargo, por la facilidad económica que tiene Venezuela en este recurso, el petróleo puede llegar a ejercerlos en más o menos dos o tres años. Si Hugo Chávez ganara la presidencia, ¿podría profundizar su modelo político-socialista? En el 2006, cuando Hugo Chávez gana las elecciones contra Manuel Rosales, creyó que podía profundizar el modelo socialista. Es ahí cuando se empieza a hablar de socialismo y de socialismo bolivariano, no de socialismo del siglo XXI. Sin embargo, a pesar de tener todas las posibilidades políticas para hacer esta transformación, no lo logró hacer. Poco después, antes de un año, de inmediato se empezaron a generar cambios dentro de la oposición que han construido la actual oposición. Que gane Hugo Chávez el próximo 7 de octubre no quiere decir que se pueda profundizar el modelo socialista. Sin lugar a duda, la oposición ha logrado manejar un margen alto de participación. Es una oposición política, tiene un proyecto político que está muy cerca del gobierno, por lo cual se tendría que generar una serie de consensos para buscar un camino entre precisamente este modelo socialista y las propuestas de la oposición. Ya no se puede seguir en la dicotomía de Venezuela, sino que se deben buscar puntos medios y de cercamiento. ¿Con la victoria de Capriles podría desaparecer la actual política social? El éxito de la revolución bolivariana, sin lugar a dudas, ha sido su política social. En el 2006 logra sacar a los venezolanos del analfabetismo y declarar a Venezuela libre de este problema. Muchos temas, la salud, la educación, fueron marcadas por la política social de Hugo Chávez. La transformación de Venezuela de sectores populares se debe a ello. Sin lugar a dudas, esto lo entiende el candidato de la oposición. De hecho, su programa de gobierno tiene una estructura que se fundamenta en lo social. Independientemente del gobierno que esté en Venezuela, las misiones han llegado para quedarse. La diferencia la va a ser la forma de implementarlas, ejecutarlas y vigilarlas. Sin lugar a dudas, el gobierno ya ha reconocido fallas en esta materia y ha apuntado a la reformulación de ellas. El candidato de la oposición, por su parte, propone nuevas formas de hacer política social sin perder la versatilidad de las misiones sociales.